Para mí ser paralímpico en el Río es haber cumplido un sueño. Tantos años entrenando duro, tantos años pasando horas en la pista y tantos años habiendo sufrido entrenamientos duros, al final han sacado su fruto y he podido conseguir estar en unos Juegos Paralímpicos. El momento que logré el billete para los Juegos Paralímpicos de Río creo que jamás lo olvidaré, porque fue un momento además de superación, porque llevaba una competición extremadamente dura, una competición de lanzamientos muy cortos y al final terminando en el último lanzamiento con una mínima paralímpica que en esa competición no me la esperaba. Ha sido duro, porque ha sido duro, no es fácil ser deportista a alto nivel. Han sido días de entrenamientos constantes, de horas y horas de entrenamiento, que al final han sacado unos frutos. Es estar entre los tres primeros del podio. Por ahora estamos consiguiendo ese objetivo. Estando en el segundo en el ranking mundial en estos momentos, nos acerca un poquito más a las medallas. Probablemente me raparía el pelo y otra cosa es me tatuaría algún símbolo que pudiera representar mi estancia en los Juegos de Río.